Bueno, básicamente lo que yo vengo a dar es una conferencia que se llama Estruendos a superioridad del capitalismo y básicamente lo que hago en la misma es explicar por qué, digamos, primero que no hay más que dos sistemas que es el capitalismo y el socialismo y que el capitalismo no sólo es superior en la productividad cosa que eso fue demasiado evidente aún hasta para los socialistas sino que además el capitalismo es el único sistema que es justo es ético y moralmente superior y además es superior estéticamente de hecho esos son los tres ejes centrales de la charla también donde obviamente está desarrollado y está planteado cada uno de los puntos tanto desde el punto de vista empírico como desde lo conceptual Bueno, de hecho yo lo que me autodefino es como un minarquista estático y un anarcocapitalista dinámico es decir, en términos estáticos algunas restricciones tecnológicas harían que por el momento la solución anarcocapitalista no sea fácil de implementar no digo que sea imposible, digamos, la tecnología en el modo que viene evolucionando probablemente lo hará posible mucho más rápido de lo que nos imaginamos y por eso en el corto plazo soy un minarquista o sea, en el sentido de que para mí las funciones esenciales del Estado es la seguridad y la justicia Bueno, de hecho fíjate que quizás en algunos países podrían preguntarse si eso funciona o no fíjate que en Argentina es muy común que muchos argentinos que tienen la posibilidad de hacerlo tienen por ejemplo salud prepaga con lo cual el sistema funciona o sea, ahora el punto es también podría decir, bueno, pero no pueden acceder todos bueno, si a vos el Estado no te quitara el 70% de lo que generás seguramente también podrías accederlo digamos, para las capas, digamos, más digamos, de menores ingresos y después, por ejemplo en educación, digamos, podrías trabajar también con un sistema de vouchers que si la sociedad está de acuerdo en sostener un determinado nivel de educación o como un pilar la educación ese mecanismo funcionaría muchísimo mejor que el sistema que nosotros tenemos que gastamos un montón de plata y hoy de hecho ya estamos séptimo en las pruebas PISA la mitad de los chicos no termina la secundaria la mitad de los que terminan no pueden leer y comprender lo que están leyendo y el 70% no puede pasar un examen de matemática básico con lo cual, digamos, la verdad es que la solución con la que trabaja Argentina funciona bastante mal porque en especial teniendo en cuenta que Argentina fue el primer país que eliminó el analfabetismo pero bueno, estas son una de las tantas conquistas del socialismo que dio como resultado un empeoramiento en la calidad de vida y en tanto y en cuanto, digamos, nos vayamos acercando a soluciones con más socialismo bueno, estaremos cada vez peor o sea digamos, podemos ir a una situación intermedia como la de Venezuela o podemos ir a paraísos terrenales como Cuba o Corea del Norte yo considero que Argentina es un país inviable la realidad es que por más baja que sea tu probabilidad de éxito en el exterior siendo un sub 30 es infinitamente más alta que la que tenés en Argentina porque en Argentina la probabilidad de progresar es cero es decir, porque si por algún milagro de la naturaleza te llega a ir bien te va a aparecer algún político chorro con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso y se va a robar el fruto, digamos, de tu trabajo con lo cual la realidad es que los únicos que progresan en Argentina son los políticos y además ellos tienen el monopolio de la violencia con lo cual la situación es bastante complicada ahora también podés decidir quedarte ahora si te vas a quedar tenés que saber que si no haces nada vas a estar cada vez peor y entonces para eso tenés que identificar correctamente tu enemigo tu enemigo es el Estado y muy especialmente en realidad el enemigo son los políticos es decir, porque no es cierto digamos que los políticos son parte de nuestra sociedad eso es falso el sistema es un sistema cerrado no entran gente de afuera del sistema porque de hecho en el 2001 hubo un que se vayan todos sin embargo no se fue ninguno quedaron todos se quedaron todos y además ahora vinieron y están con sus proles con sus amantes sus amigos y demás con lo cual digamos hoy tenemos un tamaño del Estado absolutamente impagable y la realidad es que desde los 70 hasta ahora digamos el tamaño del Estado se triplicó si lo considerás en el Estado Nacional si considerás el consolidado se duplicó pero y básicamente vos lo que generaste es extuplicar la cantidad de pobres es decir los resultados son por demás contundentes y eso deja en claro que este país es inviable lo último a lo que me falta también no quiero no avisar la historia ¿cuál es la fórmula de la ley para cambiar este escenario de pobreza? mira Argentina a mediados del siglo XIX era un país de bárbaros y gracias a la inspiración de un hombre genial como fue Alberti la constitución de 1853 1860 a partir de ahí Argentina en 35 años se convirtió el país con el PIB per cápita más alto del mundo o sea Argentina en 1895 era el país con el PIB per cápita más rico más alto del mundo Argentina estaba durante la primera parte del siglo XX en el número 5 a pesar de que su principal socio comercial Inglaterra había estado en guerra entonces la realidad es que el proyecto es el proyecto de Alberti ahora ese proyecto tiene algunos problemas para los políticos porque por ejemplo todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada a ver digamos si Argentina nos rompe con esa lógica es porque el Estado está interfiriendo todo el tiempo es decir países como Nueva Zelanda o Australia o Canadá o Estados Unidos tienen dotaciones muy parecidas a la Argentina si vos vas sobre la dotación de factores y sin embargo les fue bien es decir hay una cuestión digamos de diseño institucional de hecho a Argentina no le iba mal o sea a Argentina le empieza a ir mal cuando en la década del 30 instaura un régimen fascista y ese régimen fascista es repotenciado por Perón ¿sí? que da inicio a una época de populismo salvaje y que para mal de los argentinos los que vinieron después de Perón quisieron hacer peronismo sin Perón con lo cual o sea peor todavía con lo cual digo porque ese es un tema no menor ¿no? comprender que el peronismo no salió de un repollo y que es cierto los errores del peronismo en especial del primer peronismo pero después lo que vinieron atrás o sea quisiera hacer peronismo sin Perón con lo cual digo o sea la verdad es que me parece que achacar todo sobre el peronismo o sea ya excede la posición de Gorila digamos sino que es propia de un estúpido qué sé yo digo querés alguien representativo de esa idea digamos es Fernando Iglesias ¿no? o sea un estúpido directamente o sea sin capacidad de ver el antes y sin capacidad de ver el después pero pero me parece que eso se resuelve haciendo la contracultura impulsando un cambio cultural o sea explicándole a la gente los datos o sea en principio yo no tengo la hipótesis de que los políticos per se quieren joderle la vida a la gente es decir son nefastos son inmundos son repugnantes pero no creo que digamos o sea per se quieran arruinarle la vida a la gente o sea es cierto son chorros son delincuentes son basuras pero eso no quiere decir que digamos lo que hagan lo hagan es profesor en contra de la gente sino que en realidad ellos tienen un sistema que le permite tener un conjunto de privilegios y los usan o sea obviamente que el uso de esos privilegios va en contra de las libertades individuales y en contra del progreso pero es un mecanismo indirecto ¿sí? no es uno digamos el tipo le quiere joder la vida a la gente no es el tipo tiene a su merced un conjunto de instrumentos que los usa sino que vos tenés que hacer es proponer un cambio cultural para que esos instrumentos no existan más digo si querés un buen ejemplo de lo que son mis propuestas es eliminar el Banco Central digo es un caso emblemático ¿no? o sea el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos te roban cobrándote un impuesto no legislado entonces obviamente que no lo van a querer eliminar porque es algo de lo cual deriva en beneficio es obvio que eso le hizo mucho daño a la Argentina eso es obvio que le hizo mucho daño a los más vulnerables es cierto pero digamos los tipos lo tienen no va a ser fácil que se lo saques ¿sí? o sea vos fijate que cuando no les quedó otra y le perdieron la mano que fue la convertibilidad cuando pudieron volvieron a hacerse del Banco Central y obviamente que el resultado digamos lo tenemos a la vista que de vuelta volvemos a tener inflación pero estigmatizaron a los que impulsaron ese cambio en los 90 ¿no? ¿por qué? porque le habían sacado un mecanismo de afano ahora el tema es vayamos y planteemos estas cosas como son entonces o sea cuando dejemos en claro que son unos chorros que usan el aparato represivo del Estado para robarnos bueno entonces alguna chance habrá pero eso es plantear las ideas de la libertad sí de hecho hacen todo el entramado legal en favor de ellos ¿no? está bien claro eso o sea los delitos digamos que le pueden salpicar a ellos tienen poca pena tienen forma de protegerse digo el sistema está armado para que ellos nunca pierdan ¿no? o sea ellos hacen las propias reglas en favor de ellos mismos bueno hay que plantearle a la gente el cambio cultural o sea me parece que digo pensá que yo soy un liberal yo creo en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo o sea entonces mi solución es tratar de convencer a la gente que hay una forma distinta de de ver las cosas bueno bueno cualquier cambio que no tenga un sustento cultural tampoco va a derivar en un buen resultado ¿no? o sea digo si la gente no está convencida o sea los individuos no están convencidos de cuál es la dirección del cambio digo tampoco me parece que va a ser algo positivo con lo cual me parece que hay que armarse de paciencia y hablarle a nuestros compatriotas y decirle que hay una forma distinta de hacer las cosas esa forma no sólo que está probada en el mundo porque aquellos países que abrazan a la libertad económica les va mejor que los que son reprimidos sino que además uno digamos va a prosperar y le va a ir mejor o sea con esto y que hay un caso muy emblemático de esto que es Argentina o sea nosotros no necesitamos ir a buscar un país comparable no sólo lo hicimos lo hicimos de la mano de Alberti de la mano de Sarmiento de la mano de Roca entre otros tantos que y no quiero dejar de lado a Urquiza ¿no? porque Urquiza cuando vence a Rosas en la batalla de Caxeros y le viene al Verdi con esto podría haber mirado para otro lado ¿no? o sea y sin embargo usó eso para impulsar este cambio lo cual me parece que uno digamos debe también reconocer a gente que verdaderamente tuvo altura esa cadena de razonamientos tiene una serie de problemas básicamente los que no encuentran trabajo es por culpa del Estado no gracias al Estado van a poder mejorar o sea no tienen ingresos gracias al Estado es decir todas las regulaciones en el mercado laboral todo esto de los derechos a los trabajadores en realidad lo que ha hecho es dejar fuera del mercado de trabajo a los trabajadores en especial a los que tienen menores calificaciones lo cual el primer problema por lo cual la gente está mal y no deriva ingresos es porque justamente está el Estado es el primer punto el segundo punto es esta concepción de caridad en la mano del Estado que es equivalente caridad a punta de pistola es decir la imposición de un modelo social por la fuerza donde un determinado grupo de personas hacen caridad utilizando el bolsillo ajeno cosa que digamos siempre es increíble el nivel de caridad que tiene una persona cuando digamos el que paga la cuenta es otro y después está la cuestión digamos de la caridad a mercado por decirlo de alguna manera es decir si a alguna persona le parece poca la caridad que surgiría de un proceso de mercado que vaya y ponga la diferencia a él y no que le imponga su criterio de caridad al resto a punta de pistola vendría a ser y es muy interesante porque hay un libro de Alberto Venegas Lynch hijo y Martín Krause que se llama En defensa de los más necesitados y en el libro en cuestión muestra como durante la gran depresión frente a una situación digamos que en Argentina golpeó muy duramente Argentina era una economía muy abierta no como hoy que está entre las cinco economías más cerradas del mundo entonces en ese marco es interesante lo que cuenta ese libro porque frente a la situación en la cual empieza a haber gente que pierde el empleo y que la situación los lleva a un a una situación complicada en términos de de su vida apareció la caridad desde el sector privado entonces y la caridad la estaba digamos estructurada desde el sector privado de hecho digamos el gran lo primero que trata de hacer Eva Perón cuando digamos sea su marido llega al poder es justamente alinearse con las mujeres que digamos que estaban involucradas con esa tarea quienes o sea tuvieron un comportamiento poco feliz para con la que era en ese momento mujer del presidente de la nación y eso digamos generó una repotenciación del modelo de la envidia el odio y el resentimiento ¿no? o sea con lo cual cuando vos nacionalizaste la asistencia social pasó lo mismo que pasó con todas las cosas en las cuales se mete el Estado que el resultado termina siendo el opuesto al buscado es decir terminaste multiplicando a los pobres eso no es cierto cuando a veces yo creo que en Argentina dentro de todas las personas por las cuales sienten desprecio está Luca Paciolo incluido en eso que es el inventor de la de la contabilidad es decir parece que en Argentina miran los balances de un solo lado es decir lo que está del lado real lo que se llama activo del otro lado tiene un pasivo que es si esos pasivos tienen mercado se llaman activos financieros con lo cual lo primero que hay que entender es que a cada partida real le corresponde una partida financiera entonces es falso que vos puedas beneficiar a uno perjudicar a otro o sea digo la hoja de balance es la misma o sea y hay algo que se llama partida doble lo cual digo ese es el primer punto a tener en cuenta el segundo punto es en realidad lo que muestra el presupuesto es que los honestos las personas de bien que vivimos del fruto de nuestro trabajo volvimos a perder a manos de los parásitos de la corporación política el ajuste original era de 2.6 del PBI el 85% del mismo recaía sobre el sector privado bueno eso les pareció mal a los políticos así que digamos o sea no 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 se dieron a ninguno de sus privilegios y cargue todo sobre el sector privado o sea que en realidad acá el único que perdió es el sector privado acá perdió el que genera riqueza y los únicos que ganaron son las mierdas de los políticos que siguen despilfarrando y que entre el despilfarro cuando se quedan sin financiamiento le obligan al que labura a pagar la fiesta y nunca ajustar ellos esa es la realidad o sea lo cual los únicos que ganaron acá son los políticos que lograron mantener su privilegio de casta y sabe por qué lo hacen porque tienen el monopolio de la violencia porque si vos no pagás tus impuestos vas preso y quién determinó esa regla ellos y a quién beneficia a ellos o yo te hago una pregunta se supone que los diputados son nuestros representantes ¿no? te hago una pregunta vos estarías a favor de una iniciativa que te cobren todavía más impuestos de lo que ya pagás bueno entonces a quién carajo representan esos hijos de puta está claro que al que produce seguro que no porque aparte ¿para qué? para pagar la amante para pagar digamos la prole enquistada dentro del estado para qué obvio no te van a decir que es para afanar y todo eso te van a decir que es para proteger a los más vulnerables ahora sucede que se hizo un estudio del BID para los países de América Latina y la ineficiencia técnica del gasto público en la región es 4.4 el PBI Argentina tiene 7.2 y más de 5 puntos o sea casi 5 puntos y medios caen lo que se llama el rubro filtraciones filtraciones o sea nosotros tenemos más de filtraciones tenemos un punto más de filtraciones que lo que tiene ineficiencia técnica del promedio de la región son unos chorros pero claro no qué te va a decir una mierda como Fernando Iglesias o como Amadeo que no que en realidad ellos lo hacen para cuidar a los vulnerables cuando o sea están todos succionando la teta del Estado ¿me comprendes lo que te digo? es decir entonces se escudan los más vulnerables para mantener sus privilegios de casta el mío el mío es ir por el cambio cultural contarle a la gente cómo le fueron lavando el cerebro en los últimos 80 años 90 años y que en realidad la solución no es más socialismo la solución es más mercado la fórmula de la prosperidad es más libertad no menos libertad y que además ni siquiera necesitamos buscar ejemplos afuera porque nuestros antepasados lo hicieron en el siglo 19 entonces si lo hicieron nuestros antepasados del siglo 19 digo que digamos o sea ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bueno o sea cada uno lo hace desde el lugar que puede en mi caso yo creo que lo mejor que puedo hacer al menos en este momento es desde el lado cultural digamos tratar de dar la batalla cultural tratar de dejar en evidencia cómo nos mienten y cómo nos roban ¿sí? fijate Nicolás Mazot en el programa de Mirta Legrán dijo que los diputados tenían que ganar el triple tremendo cara dura ¿vos sabías que a la mierda de los políticos hay un indicador que le encanta abusar que es se llama indicador raulciano que es mirar el desil más alto de la distribución contra el más bajo deberíamos hacerlo con los políticos esa cuenta digo que es tremendo pero claro mostrar ese número obviamente deja en evidencia que la política es un negocio para este conjunto de delincuentes y que en ninguna parte la diferencia que hay entre lo que gana el político y lo que gana el desil más alto de la distribución no existe en ninguna parte del mundo entonces me parece que cuando vos mirás esos números le decís Mazot ¿desde qué punto de vista vos deberías ganar el triple? pedazo de mierda si además tenés un comportamiento como legislador que es deplorable que cuando tuviste que sancionar algo verdaderamente que era importante para la gente te escondiste detrás de bambarinas hijo de puta ahora eso sí cuando sentiste que se te tocó el honor te quisiste cagar a trompadas pero anda la concha de tu madre Mazot digo ahora eso vale para Mazot y eso vale para Del Caño eso vale para Leopoldo Moró eso vale para Axel Kicillof eso vale para Federico Pinedo para Michetti para Pino Solana para Cristina Kirchner para Pichetto y todo ese conjunto de hijos de remil putas que nos cagan la vida yo creo que a la luz de los hechos me quedo corto tenés algunos más fuertes pásamelos porque los incorporo porque creo que no alcanzo a describir el desastre que está haciendo este conjunto de parásitos que está hundiendo a la población en un tremendo nivel de pobreza y que nos condena a tener a un destino aún muchísimo peor y destino de país absolutamente miserable es decir como dice mi amigo Lázari me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalía entonces digo creo que todo este conjunto de adjetivos la verdad adhiero con vos que no son apropiados ahora pero porque me quedo corto o sea y la propuesta digo la he hecho digamos o sea no solo hemos propuesto programas económicos desde el año 2014 2013 2014 en adelante con mi colega Diego Giacomini sino que además esta agenda de cambio cultural tiene implícito volver a las bases las bases de Alberti entonces digo que fue el proyecto que hizo que Argentina de ser un país de bárbaros se convirtió en el país más rico del mundo en 1895 es decir replicar el milagro o sea y ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? es que hoy existe un montón de evidencia empírica en los estudios de crecimiento sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer entonces yo hace 80 años que hacemos las cosas incorrectas bueno empecemos a hacer las cosas correctas yo me sumo recién disculpe no sé qué temas se han abordado estamos en vivo para Radio 24 la pregunta es el licenciado habló ¿cuál es su opinión frente a la media sanción desde el presupuesto 2019? es la la demostración palmaria que los adjetivos que usé recién son insuficientes para describir el nivel de crápulas que tenemos en la política porque es un presupuesto que originalmente golpeaba sobre el sector privado en un 85% como no pueden ceder ninguno de los privilegios de casta directamente el presupuesto ahora es sobre el 100% contra el sector privado no subieron malos impuestos a un país que tiene los impuestos más altos del mundo con lo cual lo único que muestra es que los políticos no van a ceder sus privilegios de casta y que están dispuestos a utilizar la fuerza para seguir imponiendo este modelo de empobrecimiento que hace casi 90 años que está instaurado en Argentina y que de ser el quinto país del mundo somos menos de 60 me sumo en una preguntita más aprovechando su presencia y también el presidente del partido libertario que sí la apoderada de misión ¿cómo? la apoderada de misión la apoderada de misión ¿cuál es su apreciación sobre el partido libertario para ustedes también? bueno a mí me parece una iniciativa sana que haya un partido que se identifique con los valores de la libertad con los valores que hicieron rico a la Argentina con los valores de aquellos países que son prósperos en el planeta tierra a mí me parece que es una una buena noticia tener un conjunto de personas que tengan el coraje de llevar a cabo las ideas de la libertad y esto es muy muy interesante como concepto porque lo que manda son las ideas son las ideas y no una cuestión de personalismo me parece que es un cambio digamos bastante interesante respecto a a la lógica que traía digamos Argentina hasta ahora es decir el eje es decir la estrella es la idea los valores el concepto una visión desde el punto de vista moral ¿sí? y que solamente es compatible con aquellos hombres que adhieran a ese conjunto de valores porque automáticamente si no digamos o sea no tendrían lugar porque harían ruido contra los valores sobre los cuales se construyen última pregunta por lo menos de mi parte a su criterio ¿qué conviene para la Argentina estratégicamente en términos económicos en el Brasil que en estos días se va a votar la segunda vuelta ¿qué le conviene a la Argentina? ¿la presidencia de Haddad o la presidencia de Bolsonaro? a Argentina lo que le conviene es hacer las cosas bien es decir la parte externa nunca explica más que el 5% somos socios importantes está bien y podríamos volver al modelo de Avelberg y de asociarnos con todo el mundo o sea lo importante es lo que hagamos nosotros no lo que hagan los demás el principal responsable de los resultados sobre tu vida tendrías que ser vos y no otro el problema es que esa visión en Argentina está muy trastocada porque el 70% de lo que generaste lo roba el Estado entonces digamos cuando vos te encontrás frente a esa situación es bastante complicado ahora digo saquemos digamos el caso argentino digamos donde el Estado te oprime y te empobrece digamos lo ideal sería que vos seas el propio artífice de tu futuro y que vos puedas disfrutar los resultados de tu trabajo y no que sean apropiados por otro ese es el modelo es decir la libertad del individuo y son tres derechos derecho a la vida a la propiedad y a la libertad todos los otros derechos en realidad lo que hicieron fue cagarle la vida a la gente es decir demostración palmaria de esto se llama artículo 14 bis sin